¿Qué es la palabra del Señor? Así es que lo llamó y le dijo, como paga, toma la mitad de todo lo que has traído y vete en paz. Entonces Rafael llamó a parte a los dos y les dijo, bendigan a Dios y proclamen ante todos los vivientes los beneficios que les ha hecho, para que todos canten himnos en su honor. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosnas gozarán de una larga vida. Los pecadores y los malhechores son enemigos de sí mismos. Les descubriré toda la verdad sin ocultarles nada. Ya les dije que si el secreto del rey hay que guardarlo, las obras de Dios hay que publicarlas como se merecen. Continúa la palabra de Dios y nos invita a este himno de alabanza. Pero al mismo tiempo tenemos que saber utilizarlo. Si nosotros tenemos dificultades, problemas, pobreza y al mismo tiempo corrupción, quiere decir que es el momento en el cual tenemos que suplicar a Dios por sus obras buenas, que nos envíe al arcángel Rafael que pueda curar nuestras heridas, que pueda curar nuestras cegueras. Tenemos que hacer que saquen esas escamas de nuestros ojos, que nos demos cuenta entonces de que estamos en un país donde hay que bendecir a Dios por las obras maravillosas y los dones maravillosos que tenemos. Pero lastimosamente que estamos en una situación en la que no podemos salir. El motivo es la corrupción. Recemos a San Rafael, pidamos a ese Dios que cura, que cure nuestro interior, que cure nuestra forma de mirar los dones y beneficios que nos ha brindado y sobre todo que podamos poner al servicio de la familia, de la comunidad. Y que la bendición del Señor por intercesión de San Rafael descienda sobre nuestro país. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.